¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Taku House, en esta ocasión les vamos a presentar el unboxing del nuevo deck estructurado que tiene por nombre Light of Darkness esperamos que les guste y que nos ayuden dándole like para llegar a 500 en este video comenzamos rápidamente, hablando un poquito de lo que es el deck el deck ha sido muy esperado desde hace tiempo ya que fue anunciado más o menos a principios de enero casi inicios de mediados de enero un deck que estuvo dando mucho de que hablar ya que traía cartas muy útiles que venían represas como pueden ver aquí está la lista de cartas que trae el deck ahorita vamos a ir mostrando una por una para que las puedan ir viendo el playmat como pueden ver está muy bonito me hubiese gustado que hubiese una versión esté un poquito más profesional como el que dan en los OTS y en los regionales porque es un gran diseño pero bueno no se puede pedir todo en esta vida hoy vieron el playmat la guía de juego con todas las reglas para poder jugar y aprender a jugar y pasamos rápidamente al contenido del deck esas son las cartas nuevas a la guía de gran cantidad de fuego la guía de la luz del talk la guía de la luz la guía de la luz Lord, Diabolos, el King of the Abyss, Lich Lord, King of the Underworld, Prometheus, King of the Shadows, Archifian Emperor, The First Lord of Horror, Caius the Mega Monarch, una de las cartas más importantes dentro del deck, Legendary Mayugarset, Banditsfian, otra gran adición al deck, que la vamos a estar viendo mucho, Miss Archifian, Infernal Dragon, Archifian Calvary, Stygian, Street Patrol, Phantom of Chaos, Play Wolf, Fiendish, Reign Warrior, Cubry Bandit, Tour Guide from the Underworld, Absolute King, Backjack, Redding Curribo, Recupering Niner, Allure of Darkness, Hand Destruction, Fully Buried of Goods, Boogie Trap, Files of Doomsday, Bill of Darkness, Totonus Virus, Cruise Car Virus, Deck Devastation Virus, Erradicator Epidemic Virus, Full Force Virus, y cartas que estamos esperando como Dark Light, Trap of Darkness, Mine Crush, un gran estaple que se va a seguir utilizando, Rise to Food Aid, Curse of Darkness, Sinister Yorishiro, y nuestro token, perdón, que es el que se va a estar utilizando del deck, y como siempre la publicidad de Duel Links, juego recomendado, no lo estamos jugando mucho por falta de tiempo, pero está muy bueno, descarguenlo, realmente vale la pena, son todas las cartas que trae el deck, si hacemos un análisis muy básico, la verdad es que si llegan a comprarse un solo deck, van a poder armar un deck bastante sencillo, bastante básico, con una temática más o menos entretenida, eso sí, un solo deck, es muy poco me parece, para poder explotar todas las fortalezas del deck, por lo menos hay que adquirir 2, para que tengamos aunque sea la oportunidad de ganar, divertirnos y utilizar la estrategia tal y como viene, lo que sí, debemos reconocer es que esta vez Konami se lució un poquito, ya que bien, me incluyó bastantes cartas buenas, tenía rato que Konami no sacaba un deck, en el cual casi todo sirviera, sino para jugarlo, por lo menos como moneda de cambio, para poder obtener algunas otras cartas, otras cartas, y pues vienen buenas cartas hasta para coleccionar, si a ustedes les gustan todos los diseños de tipo oscuro, pues están geniales, todos los Lords of the Underworld, incluso vienen cartas Archiving que no habían salido reimpresas, y pues que le dan un valor bastante alto al deck, el deck tiene un costo de 10 dólares, que es el precio de salida oficial, y si hacemos un recuento de todo lo que trae el deck, fácilmente vas a recuperar tu inversión, el Megacayus lo vamos a estar viendo en 1 o 2 dólares, al igual que el Mantis Fiend, ahí serían 2 dólares, este, Minecraft, también otro dólar, serían 3, al igual, que otro, la guía y el reino, lo vamos a ver en 50 centavos de dólar, ahí serían 4 dólares, si tomamos en cuenta que tanto el Foolish, Burial of Goods, y el Allure of Garnets van a ser muy buscados, 2 y 1 dólar serían 3, y 4 serían 7, otros 2 dólares de todos los virus, incluyendo el super raro que acaba de salir, ahí serían 9 dólares, y pues las ultras, las supers y todo lo demás que trae, dan muchísimo más valor que lo que realmente cuesta el deck, en cuanto en ese aspecto, me parece que es uno de los mejores decks que he visto, tal vez únicamente superado por el deck dinosaurio, que salió pues muy bueno, se convirtió en meta, con muy pocas cartas extras que necesitaba, yo creo que es el mejor deck que he visto, en este año sí me parece que es el mejor deck, tal vez el próximo, el de Codebreaker, donde viene el Linkurivo, le supere, sobre todo por el Linkurivo, pero en cuanto a utilidad de cartas, me parece que este es muy bueno, en cuanto a jugabilidad del deck, me parece que si tienen la oportunidad de comprarse 3, pueden armarse un muy buen deck, que les va a dar muchas buenas horas de diversión, y que también les va a permitir ganar, ya que con 3 decks la estrategia se arma completa, ya nada más va a requerir de algunas cartas muy pocas, para poder reforzarlo, en ese aspecto le vamos a dar un 8, porque si bien el deck es muy bueno, me parece que le hace falta un poquito nada más, para, si no ser como el deck dinosaurio que nos viene a sorprender a todos, por lo menos para ser un poquito más competitivo, si tienes la oportunidad de comprarte 1 o 2, ya sea porque vayas a reforzar tu deck, los que andan jugando monarcas, estas dos cartas van a ser muy buenas para ellos, pues van a tener las demás cartas para poder cambiar y conseguir las cartas que les hagan falta, creo que de lo que más vale, serían estas 4 cartas, yo creo que es las que te van a estar pidiendo, si es que lo consigues, así que sea usado, para que puedas obtener buenas cartas por ellas, o algún que otro staple que te pueda servir, como Mirror Force, si te ha torrencial, botones, todo eso te puede servir y lo puedes cambiar por alguno de estas, recuerda que es un deck estructurado, así que ya viene casi listo para jugar, nada más le harían falta micas, la lista de cartas se las voy a mostrar de nuevo, por si alguno tenía duda, en un análisis ya un poquito más profundo, me hubiese gustado que tuviera algunas otras cartas que le dieran un poquito más de refuerzo, o algún otro staple que nos permitiera destruir algún otro tipo de cartas, no digo que viniera Twin Twister o Cosmic Cyclone, pero un Tifón, un Dark Hole, no hubiera estado nada malo, como les comenté al principio, el deck tiene un costo oficial de salida de 10 dólares, así que en México lo van a estar encontrando entre 180, 200, inclusive he visto que algunas tiendas lo están ofreciendo en 220 pesos, a mi me parece que en lo particular, 190 pesos es un precio perfecto para un deck tan bueno, si quieren comprarlo o ordenarlo, vamos a dejar en la descripción el link de la tienda de Facebook, para que puedan hacer una pre-orden y llevártelo a su casa lo más pronto posible. Sin más por el momento nos vamos a despedir, recordándoles que en un par de días va a estar el video donde vamos a armar un deck utilizando tres copias del nuevo deck. Eso sería todo por ahora, gracias por vernos, gracias por seguirnos, recuerden activar las notificaciones si aún no las tienen, suscribirse si aún no están suscritos y pasarse por nuestras redes sociales, ya que siempre tenemos sorpresas, descuentos y regalos para ustedes. Eso ha sido todo por ahora, nos vemos en la próxima. Chao.